¡Hola Lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. El astillero de Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, Cotecmar, ha acortado la primera lámina de su cuarta OPB, del tipo patrullero oceánico colombiano OPB-93C-POC, en actos presididos por el Comando de la Armada de Colombia, ARC, así como altas personalidades y mandos del país, en el puerto de Cartagena de Indias. El pasado 2 de enero se firmó un contrato por valores correspondientes al pago de los anticipos, aproximados a los 36 millones 479 mil dólares. En este punto es importante mencionar que la Armada ya opera tres OPB-80, ARC-20 de Julio, ARC-7 de Agosto y ARC-Victoria, construidas por este astillero y que son desplegadas con excelentes récords operacionales. La denominación original OPB-93CE, que ha sido modificada por la de POC, obedecería su eslora de 93 metros, correspondiendo la C a la versión que se fabricará para la ARC, y la E a la de exportación. El perfil operativo del nuevo POC PZE-49 es en un 45% en patrullaje a 12 kilómetros por hora, en un 30% en patrullaje a baja velocidad a 10 kilómetros por hora, en un 15% en maniobra a 5 kilómetros por hora, en 6% en patrulla a alta velocidad a 18 kilómetros por hora, y en un 2% en patrulla a máxima velocidad a 20 kilómetros por hora. El buque podrá desarrollar operaciones de tipo primario como disuasión estratégica, operaciones de paz, ayuda humanitaria, asistencia en desastres naturales, reconocimiento y vigilancia, apoyo en la recolección de información y inteligencia, control y protección del medio ambiente, apoyo al desarrollo de operaciones terrestres, transporte de tropas y equipos, presencia en el mar territorial y control de fronteras. Asimismo, será capaz de realizar misiones de tipo secundarias como interdicción marítima, control del contrabando, control del tráfico de drogas, control de trata de personas y especies, prevención y neutralización de la piratería, prevención y detección de la migración ilegal, control y protección del tráfico marítimo y de las líneas de comunicación marítima, búsqueda y rescate. El POC dispondrá del sistema táctico naval CISDEF-COTECMAR-LINK-CO y presentará una eslora largo de 93 metros, una manga ancho de 12,20 metros, un puntal de 7 metros y un calado de diseño de 4,1 metros. La embarcación estará clasificada como un buque naval auxiliar, con un encantillonado naval y área de servicios sin restricciones. Además, tendrá un notable incremento en su desplazamiento hasta las 2,550 toneladas, a velocidades máximas de 18 a 20 nudos, con alcances operativos de hasta 10,000 millas náuticas, una autonomía de 30 a 40 días y con una tripulación de 64 hombres más 36. El patrullero dispone de un sistema de maniobra de botes consistente en un winchego hidráulico para la subida y bajada de un bote URR, unidad de reacción rápida, de los tipos Zodiac 1000 Pro Futura Comando FC-470, que le brindará la posibilidad de desplegar y realizar operaciones con unidades embarcadas, aumentando así el vector de distancia, en el sitio donde se requiera, e incrementando por supuesto las capacidades operacionales y tácticas del buque. Para misiones especiales puede disponerse de una lancha del tipo Safe Defender 380X. Otra de las capacidades adicionadas son las de reconocimiento aéreo y naval, gracias al despliegue de una plataforma de aeronave remotamente pilotada PARP, denominación de la Armada para UAV, para ser operadas en el curso de operaciones tanto diurnas como nocturnas. Para tales efectos se dispondrá de un sistema de lanzamiento catapulta de lanzamiento Skywedge y recepción, dispositivos de recuperación Skyhook de PARP de los tipos Boeing In-Situ Scan y Night Eagle, que ya han sido probados en los OPB y ARC Victoria y 7 de agosto. El nuevo buque emplazará una pieza automelara Leonardo 7662 Compact Naval Gun Mount con un casamata Stealth, además de una estación remota de armas RWS, ubicado sobre el hangar por definir el proveedor, con un cañón Orbital ATK M242 Bushmaster de 25 milímetros, así como de otras dos RWS Ababor y Stribor, por definir el proveedor, con ametralladoras Browning M2 HQC de 12.7 milímetros, siendo todas estas armas operadas por el Sistema Naval de Dirección de Tiro y Combate ARC Dared Barracuda, disponiendo en la parte posterior inferior del puente de un espacio en donde eventualmente podría emplazarse entre uno a dos lanzadores dobles para misiles antibuque SSM. Cabe anotar que la OPB 20 de julio dispone de una pieza Bofors y la 7 de agosto de un automelara como armas principales, habiéndose seleccionado el 7662 Compact para el ARC Victoria y estandarizándose para la nueva generación de patrulleros. La nueva embarcación podrá también recibir como unidad orgánica un helicóptero hasta 22 mil libras, probablemente uno del tipo Leonardo AW139 navalizado, habiéndose modificado la cubierta de vuelo y los sistemas auxiliares de combustible, arranque, eléctrico y todo el soporte y operación para el despliegue de esta aeronave. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.